John, 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 aquí está Milo Segunda Ay, mi cholita se está quejando, se está quejando de mi camita Que una tuñita le está quejando, le está quejando por su piernita Más arribita de su rodillito Hay pulga para venir, ¿a dónde me pique? Búscalo, 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 bás a bajito Más arriba de su piernita pasaba tuveces y churita Búscalo, 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 bás a bajito Y sus piernas pasaban por sus cinturitas ¿Quién manda en este nuevo año? ¡Los hombres son las mujeres! ¡Levantando la mano mujeres! ¡Mujeres arriba! ¡Arriba mujeres! ¡Mujeres arriba! ¡Arriba la mano mujeres! Ni lo segura observa, mujer que no levanta la mano es que ha venido sin calzón amarillo ¿Cómo? O ha venido sin calzón rojo ¿Cómo? O de repente sin calzoncito verde ¿Cómo? O de repente sin calzón ¿Cómo? ¡Señoras, señores! ¿Qué le ha venido sin calzón? No levanta la mano ¡Todas las mujeres arriba! ¡Arriba esa mano mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba saltando mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! 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 ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Levantando las manos ¡SIN Bajarlo! ¡Moviendo cintura, cintura, cadera, cintura, cintura... ¡Vamos Ise! ¡Ise la tú misma eres! ¡Vamos ahi! ¡Cintura! ¡Mujeres! Mujeres, cintura, 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 cadera, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, redondito, redondito, abajo, 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 ahí, ahí, que rico ¿Dónde están las mujeres? Ahora quiero escucharlos, un grito de las mujeres No escucho, bájame el ritmo, quiero escucharlos a las mujeres, Lalo, bájame el ritmo Ahora sí quiero escucharlos a las mujeres, ¿Dónde están las mujeres trujianas? Un grito a las mujeres ¡Qué rico! Ahí están las mujeres, ahora sí, ¿Dónde están los hombres? Con la mano, la mano, arriba, arriba, los hombres, arriba, todos los hombres saltando, todos los hombres saltando Y salta, y salta, y salta, y salta, 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 salta Señoras, señores, he visto muchos hombres que no han levantado la mano El hombre, por Dios, que no levanta la mano, es un mariconcito En el otro equipo Los hombres, arriba, arriba, levantando los hombres, las pambas, arriba ¡Ey, ey! Arriba, 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 arriba Señoras, señores, muy bien los hombres Las mujeres nos han hecho muy bien, van ganando a las mujeres Vamos a ver los hombres, levantando las manos Levantando las manos, un silbo de los hombres Oye, las mujeres van ganando, escuchen Un brito a las mujeres Un silbo de los hombres Con las manos, arriba, arriba Los hombres y las mujeres, arriba Los hombres y las mujeres, arriba Han empatado, vino segura Han empatado y ahora sí Para Trujillo Y para Frecuencia Cien, aquí está Nilo ¡Vilo Segura! En San Mundo ¡Lleño, lleño, lleño! ¡Lleño! ¡Lleño, lleño, lleño! ¡Lleño, lleño!" Pero uno ya consta que on. ¡Sí, sí! Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Que a mí se pasa, ella me engañaba ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? Que a mí se pasa, ella me engañaba Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Quiero olvidarla, nunca recordarla Porque mi pecho llueve la sentida Quiero olvidarla, nunca recordarla Porque mi pecho llueve la sentida Y un saludo para Nacho Delgado en Madrid, España Para Hugo, dedicado, secretario Y todos los peruanos en Europa ¡Saludos! Señores, señores, qué rico Ahora, 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 ahora Yo quiero que levanten la mano todos los hombres Todos los hombres levantando la mano, la mano, la mano Arriba, arriba la mano Moviendo la mano, moviendo la mano Moviendo, moviendo hacemos ¡De aquí, pa' allá! 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 ¡Señores, señores, los hombres! Más o menos, todavía creo que está medio hecho borra ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres van ganándolo! Arriba la mano, la mano, la mano Arriba, moviendo la mano Mujeres, moviendo la mano ¿Qué hacemos? ¡Ay, ay, ay! ¡Las mujeres están muy bien! ¡Las mujeres están más organizadas que los hombres! ¡Las mujeres van ganando en este nuevo año! ¡Un brito a las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Hay un grito pitito, Milosegura, escuché por ahí ¡A las justas! Un grito chichito ¡Señores, señores, y ahora sí! Seguimos, seguimos Bailando, bailando, bailando Y gozando, bailando y gozando Porque aquí queda El cantante número uno Milosegura y dos pillos chichis ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Pero qué noche! ¡Pero qué noche! La que pasamos, tú y yo En ese lecho de amor Que bonita fue esa noche, esa noche no lo olvido Ese cuarto que soñamos, de que nada no lo recuerdo De bello y aumento de la fiesta que nos quedamos De bello y aumento de la fiesta que nos quedamos Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía Vuelve bien, vuelve bien, vuelve bien Vuelve bien, vuelve bien otra vez Ay, qué noche, pero qué noche Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía Y esta noche, esa noche, vuelve bien otra vez Y siempre, siempre estaremos contigo Toda la vida, toda la vida, construido los míos Hoy te vi pasar de brazos con otro Tú fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa Hoy recuerdo los días, ver besos junto a ti Y a pesar de todo que lleve dentro de mí Amor, 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 siento un gran dolor Hoy que yo te vi Con tu nuevo amor, yo me arrepiento Ya me he dejado tu amor Hoy le pido a Dios que seas tú Con tu nuevo amor, yo me arrepiento Con tu nuevo amor, yo me arrepiento Amor, 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 siento un gran dolor Hoy que yo te vi Con tu nuevo amor, yo me arrepiento ¡Ángel Príncipe!